Hola a todos y bienvenidos al canal, estamos a un año del gran estreno de X-Men Apocalipsis. Poco a poco el director Ryan Singer ha ido revelando nuevos detalles acerca de esta secuela, que estará situada en los años 80. Esta vez los X-Men enfrentarán al temible Apocalipsis, un enemigo increíblemente poderoso, considerado el primer mutante en la historia, y será el actor Oscar Isaac quien le dará vida al personaje. Si quieres conocer los poderes de Apocalipsis, checa el video X-Men Apocalipsis Historia, el link te lo dejo en la descripción del video. Y ahora si, estos son los mutantes que veremos en X-Men Apocalipsis. Uno de los mutantes más poderosos del mundo, fundador y líder de los X-Men, profesor Charles Javier, interpretado por el actor James McAvoy. Por fin el actor se rapa, y es que un Charles con cabello no es Charles. Magneto, interpretado por el actor Michael Febender, poderoso mutante con la habilidad de generar y controlar campos magnéticos. Bestia, caracterizado por la fuerza, velocidad, agilidad, garras y colmillos, será interpretado por el actor Nicholas Holt. Mystique, quien puede manipular y alterar los átomos de su cuerpo, experta combatiente, mercenaria y terrorista, interpretada por la actriz Jennifer Lawrence. Quicksilver, interpretado por el actor Evan Peters, mutante capaz de moverse a velocidad en sonido, personaje que en X-Men Días del Futuro Pasado se convirtió en uno de los personajes favoritos. La actriz Sophia Turner, dará vida a la versión joven de la poderosa mutante Jim Gray. El actor Ty Sheridan, dará vida a la versión joven de Cíclope, mutante con la capacidad de proyectar potentes explosiones de fuerza a través de sus ojos. Tormenta, tiene la capacidad de controlar todos los aspectos naturales del universo, y será interpretada por la actriz Alexandra Sheep. Habock, mutante que tiene la capacidad de absorber la energía cósmica y canalizarla a través de su cuerpo. Nightcrowers, es un mutante con la habilidad de teletransportarse a sí mismo y a cierta cantidad adicional de masa que se encuentra en contacto con él, y será interpretado por el actor Cody Smith-Feed. Júbilo, posee el poder mutante de generar brillantes destellos de energía de plasma de la punta de sus dedos. La fuerza de energía podría variar desde una multitud de chispas de colores hasta una poderosa denotación capaz de destruir objetos y propiedades. La actriz que le dará vida será Lana Condor. Psicodélix, es un mutante con poderes telepáticos y telequinésticos. Generalmente los poderes de Psicodélix se manifiestan en la forma de una mariposa, color violeta sobre sus ojos. Será interpretada por la actriz Olivia Moon. Apocalipsis sembrará el pánico, llegando a entablar una importante alianza con alguno de los mutantes. Entre ellos, Ángel, quien Apocalipsis le dará alas metálicas convirtiéndolo en uno de sus cuatro jinetes. Hasta aquí la lista de personajes confirmados. Cuéntenme qué les pareció. Obviamente esperamos que se integren más y aún que se confirmen personajes como Wolverine y Gambito. Amigos, X-Men Apocalipsis será una película épica que dará cierre al ciclo de esta generación de mutantes. Aún no hay tráiler oficial, pero se espera que llegue a finales de este año, con tiempo suficiente para generar las expectativas necesarias. Te invito a visitar el contenido del canal y también a que comentes qué temas te gustaría que publique en este tu canal. Saludos a todos y gracias.